Escándalo en la UNGRE Olmeo López también salpicó a dos alcaldes y un exalcalde en matriz de colaboración ante Fiscalía. El exdirector de la unidad me entregó su celular ante el ente acusador y negocio en principio de oportunidad para buscar beneficios. Mencionó a tres políticos más en la extensa lista de posibles participantes del megacaso de corrupción al interior del INTE. Olmeo López Martínez, considerado uno de los principales responsables del escándalo de corrupción al interior de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres UNGRE, entidad de la que fungió como director. En un caso en el que también está involucrado es Leider Pinilla. En su calidad de ex subdirector, amplió la matriz de colaboración con la que pretende sellar un principio de oportunidad ante la Fiscalía General de la Nación, en el proceso que se lleva en su contra. En este documento, además de ratificar que declarará en contra del senador Iván Náme Vázquez, expresidente del Senado, y de representante Andrés Calle Aguas, expresidente de la Cámara, López recluyó en el Batallón Caldas Sálpico a dos alcaldes en ejercicio, además de un exmandatario local, como partícipes de este megacaso que podría superar, según se ha conocido, el billón de pesos, como parte de la repartija de contratos y entrega de cubosas comisiones provenientes de la actividad. Según se conoció, el miércoles 23 de octubre, López nombró a Fabián Martínez, alcalde de Becerril Cesar, Jonathan Vázquez de Barrancamer, Vega, Santander y Carlos Torres, que ofició como gobernante en Carmen de Bolívar, en Bolívar. En el caso de Vázquez, el alcalde es investigado por presunta compra de votos por parte de la Fiscalía, mientras que Torres estaría salpicado por un contrato por más de 12.300 millones de pesos para obras de contención en la zona del Salado, que no se habría ejecutado. Además, en la lista aparece la Andrés Ida Raga, el secretario de Transparencia de la Presidencia de la República, que pese a que renunció a su cargo, fue ratificado por el jefe de Estado, Gustavo Petro, y Fernando Henao, ex asesor del Ministerio del Interior. Sumados a los que ya eran fijos en esa matriz, el ministro de Hacienda Ricardo Bonilla, su asesora María Alejandra Benavides, el exministro del Interior Juan Fernando Velasco, el exdirector del DAPRE Carlos Ramón González, exdirector del DAPRE, y Sandra Ortiz es consejera para las regiones. A su vez, están funcionarios de los municipios de Saravena, Arauca y Cotorra, Córdoba, dos poblaciones a las que se habrían direccionado contratos para favorecer una serie de congresistas, como Karen Marrique, representante por la Suscripción Transitoria Especial de Paz y TREP. Guay Manzur es presidente de la Comisión de Acusaciones de la Cámara y el exalcalde de Pereira y hoy senador Juan Pablo Gallo, que también fueron incluidos en esta matriz. Olmeo López entregó celulares a la Fiscalía José Luis Moreno, abogado defensor de López, indicó desde Washington, Estados Unidos, que algunos de los testigos que entregarían testimonios cruciales para desarrollar esta red de corrupción. Además, que confirmó que su defendido entregó sus dispositivos móviles a peritos delente acusador, con el fin de que se analicen las pruebas en su poder y con ello se prueben cada dicho que se ha realizado en la Fiscalía. El letrado, hermano del exfiscal anticorrupción Luis Gustavo Moreno, que tras purgar una condena por el cartel de la toga, oficia como abogado de defensor de Pineña, expresó que los testimonios del exdirector de la UNGRI también involucran a altos funcionarios en esta cadena corrupta. A su vez, indicó que pese a su intención de ofrecer verdad y reparación en este mediático proceso, ha sido víctima de fuertes represalias, como la incursión en su apartamento de 10 hombres armados. Moreno detalló que López Martínez entregó de manera voluntaria sus celulares a la Fiscalía General de la Nación, con los cuales se prueba cada dicho que ha realizado en la Fiscalía y en la Corte Suprema de Justicia. López Martínez López Martínez López Martínez